¡Ah! 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 Nunca estuvo claro, no lo pude saber Las cosas del pasado no las puedes deshacer Pero me he dado cuenta, sin ti estoy mejor Ahora es el momento de encontrar un nuevo amor Y tú, que piensas que el mundo gira en torno a ti Ahora sentirás tu soledad sin mí No me busques porque yo Ya no giraré en torno a ti Ahora sentirás tu soledad sin mí Si me buscas no me encontrarás Ya no estoy enamorada Mis ojos no te ven No busco tu mirada, ni tus labios, ni tu piel Porque me has hecho daño Y no te puedo amar Lo tengo todo claro Voy hacia mi libertad ¡Ah! Y tú ¿Qué piensas que el mundo gira en torno a ti? Ahora sentirás tu soledad sin mí No me busques porque yo Ya no giraré en torno a ti Ahora sentirás tu soledad sin mí Si me buscas no me encontrarás ¿Qué piensas que el mundo gira en torno a ti? Ahora sentirás tu soledad sin mí Ahora sentirás tu soledad sin mí No me busques porque yo Ya no giraré en torno a ti Ahora sentirás tu soledad sin mí Si me buscas no me encontrarás No me busques no me encontrarás ¿Qué piensas que el mundo gira en torno a ti? ¿Qué piensas que el mundo gira en torno a ti? ¿Qué piensas que el mundo gira en torno a ti?